Es la única, lo que es ser de izquierda en América Latina, es estar con Maduro, te lo digo, posicionando o queriendo estar en la izquierda y no queriendo estar con Maduro. ¿Es esa la izquierda que propone el Partido Comunista? Es que, como te voy a poner la pregunta, yo te puedo responder más. ¿Te interesa, por ejemplo? No, no, pero déjame responder, estoy entiendo la pregunta, pero mira, yo lo veo a otra perspectiva, te voy a explicar. Yo creo que ser de izquierda en América Latina es estar con el proceso de la revolución bolivariana. ¿Tú crees eso? Pero déjame explicarte, la revolución bolivariana va más allá de un solo liderazgo.